Hola Victoria, hola Victoria, ¿cómo vamos? ¡Bien! ¿Qué tal la experiencia de volar? ¡Delicioso! ¿Te ha gustado? Sí, estoy dejando mis fobias Qué bueno, bueno, ¿quién te regaló el vuelo? Mi esposa de cumpleaños Bueno, entonces mira, tu esposo fuera del vuelo te tiene otra sorpresa Mira ya, ¿qué dice allá donde dice los corazones? Mi sirenita, feliz cumple ¿Te tiene ese regalo? Mira ya Qué buena, allá está Saluda, saluda, saluda Saluda, no, allá la gente Bueno, despídete de la cámara ¡Chao! ¡Chao!